Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarnaz, alcedo evidente, tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de enero. Y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental a lo largo del mes de enero. Como siempre os digo, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los escorpios que estáis solteros. Vamos a ver. Como bien os dije, en la tirada general, bien, llega una persona a vuestra vida, pero también dicen las cartas que esta persona a mí me las simbolizan como si no estuviera sola. O sea, esta es la pregunta que vosotros deberíais de hacer. Si vosotros descubríais que esta persona no está sola, tendríais que pararos a pensar si de verdad esto o hasta qué punto esto os compensa. ¿Por qué os digo esto? Porque la llegada de esta persona obstaculizará mucho vuestra vida sentimental durante un tiempo. ¿Por qué? Porque esta persona tiene a su pareja, porque esta persona no avanzaría con vosotros, o sea, no habría una relación real, una relación a la luz. Entonces, las posibles personas que aparezcan, como a mí me están marcando, al igual que aparecen, esta persona pondría obstáculo, porque no os dejaría avanzar. Y no es que vosotros le deis la espalda a esas personas, es que esta persona siempre estaría ahí pendiente. ¿Bien? O sea, la persona que tiene pareja estaría pendiente, en cierto modo, y entre comillas, de que vosotros no avanzarais. ¿Bien? Y vosotros esto que yo os estoy diciendo os parecerá muy extraño, porque diréis, bueno, y si tiene pareja, ¿cómo va a estar pendiente? Pues hay personas que son muy hábiles para eso. ¿Bien, Scorpio? Muy, muy hábiles. Y saben muy bien cómo hablar y cómo tener qué decir, ¿no? Para tener a la persona ahí. ¿Bien? Para cuando ellos o ellas quieren. ¿Bien? Vamos a seguir, vamos a ver qué más situaciones marca Scorpio para vosotros. Es que vais a vivir una relación oculta en toda regla. Y sí, por un lado, esta persona, claro, es que en un principio esta persona llega a vuestra vida y llega a ver en vuestra vida que, bueno, que aquí veis vosotros el cielo abierto con esta persona, porque, claro, es una persona que os ofrece mucho... Vamos, que no os podéis vosotros imaginar que esta persona pueda estar en pareja, pero a mí me dicen las cartas, esta persona está en pareja, esta persona tiene a alguien, sea casado, sea que tenga una pareja a distancia, sea lo que sea, pero esta persona tiene a alguien y intenciones de dejarla no tiene tampoco. ¿Bien? Entonces, por eso yo digo que os planteéis muy bien la situación. Mirad, aquí marca un hombre o una mujer, ¿bien? Como que podría ser mayor que esta persona que llega, que él o la que tiene pareja, ¿bien? Llegaría después una persona, ¿vale? Mayor, en edad, dicen las cartas, que esta persona sí os ofrecería lo que es una relación estable. ¿Vosotros vais a conocer a esa persona? Dicen las cartas que sí, pero vais a estar todavía como jugando a dos bandos. En cierto modo, porque tampoco la otra parte no os va a dejar avanzar del todo con la persona nueva que viene. Bien, entonces me salís ahí como, a ver, como que si la persona que está en pareja os llama vais a caer. Entonces, ¿vais a estar entre dos personas? Pues yo diría que sí. Bien, Scorpio, entonces ya esto ya finalmente sería decisión vuestra, la decisión que vais a tomar. Que no os dejéis envolver en estas situaciones, porque esto se podría alargar en el tiempo. Si os lo digo, porque en ningún momento veo que en el mes de enero esto se pare. Realmente en el mes de enero es cuando empieza esta situación. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, Scorpio, qué más situaciones nos marcan por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Os veo con muchos movimientos a lo largo del mes de enero y este movimiento es típico de cuando uno está empezando una relación así, una relación que os aporta mucha ilusión, como yo os he dicho, que vosotros cuando conocéis a esta persona pues imaginaros, vais a estar pletóricos, ¿no? Pero claro, vosotros llegará una información a las tres semanas aproximadamente de conocer a esta persona, la información es la que es, es que esta persona tiene a alguien, ¿bien? De hecho, también dicen las cartas que la información que os podría llegar es que ese alguien no está bien de salud también. O sea, como que llega esa información también, ¿vale? Ya me iréis contando, Scorpio, cómo van sucediendo las cosas. Ya después de esto vosotros decidís. Bien, vamos a seguir con los, Scorpio, que estáis casados y, como no, los que estáis emparejados. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. Os dije en la tirada general, Scorpio, que había ciertos problemas en la relación que vosotros mismos podríais estar provocando, ¿vale? Aquí dicen las cartas que vosotros imagináis muchas cosas. Hay un obstáculo en la relación que no lo ponéis vosotros, Scorpio. Dicen las cartas que hay alguien que os pone también obstáculos en la relación. Puede ser alguien que os coma la cabeza, puede ser alguien que esté mal aconsejando, también os lo digo. Yo os dije en el vídeo pasado, en el general, que os pararéis a pensar bien en todos los pensamientos negativos que tenéis y qué de lógica tiene. Y sigo diciendo lo mismo, Scorpio. Pararos a analizar, ¿bien? E intentad darle veracidad a esos pensamientos negativos. Porque a mí me dicen las cartas que os podríais estar equivocando un poco en esta situación. Vamos a ver qué más nos marcan por aquí, ¿vale? Para concretar un poquito la tirada. Estáis muy inestables, ¿eh? Scorpio. Scorpio. Es que pedís mucho. A ver, es que no pedís mucho. Eso queda mal. No es que pedáis mucho. Tenéis lo que tenéis que tener de la pareja, pero pedís más. ¿Vale? Queréis más. O sea, apretáis demasiado, dicen las cartas. ¿Esto podría hacer que se estancara la relación? Pues dicen que sí. Sí, cuidado, ¿vale? Porque ciertas comunicaciones con pasado, pero es que no me dicen las cartas de quién. No me dicen si vosotros, Scorpio o la pareja. Porque ciertas comunicaciones con personas del pasado que no llevan ninguna mala intención podían provocar un alejamiento. Pero no es con el pasado directamente, es con una amistad del pasado. Hay una comunicación de uno de los dos, Scorpio, o bien de vosotros, o bien de vuestra pareja, con alguien que tiene que ver con vuestro pasado. Sí, os lo digo. ¿Esto podría traer alejamiento en la relación? Sí. Dicen las cartas que sí, que tenéis cuidado con eso. Bien, por eso os digo, es lo que yo os vengo diciendo. El que la pareja se comunique con alguien que tenga que ver con alguna persona de vuestro pasado no quiere decir nada. Por eso insisto en que os pareis a pensar en los pensamientos negativos que tenéis. Bien, y a darle un valor a esos pensamientos. Las cartas no me hablan de separación. Las cartas sí me hablan de, bueno, tomar ciertas decisiones de que sí queréis seguir así con esos pensamientos inestables, pero esto ya es vosotros mismos, ¿eh, Scorpio? Es como que vosotros mismos llegáis a un punto que os hacéis vuestra terapia, ¿vale? Y aquí vosotros tomáis decisiones de cómo queréis estar. Si queréis estar como habéis estado hasta ahora, con cierto alejamiento, con ciertas paranoias, os dejáis llevar también de persona. Dicen las cartas que hay una persona negativa a vuestro lado. Bien, que os podríais dejar llevar mucho de la persona. Llega este momento en el que vosotros hacéis un balance interior, ¿no? Y aquí sale como la relación triunfa. Pero todo esto que yo estoy diciendo, Scorpio, todo esto está muy bien que yo lo diga, pero esto hay que ponerlo en la práctica, ¿bien? Entonces, en la relación corre riesgo de que la persona se canse, ¿bien? Corre riesgo de que si vosotros estáis siempre con la historia de que me estás engañando, me estás engañando, me estás engañando, al final os van a engañar. Al final es que hay cosas que a veces se provocan de tanto insistir, ¿bien? Entonces, cuidado con esta situación también, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. ¿Qué más nos dicen las cartas de vuestra relación? ¿Tenéis actuaciones o vais a tener a lo largo del mes de enero actuaciones un poquito infantiles, eh? Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. Scorpio, las comunicaciones podrían venir por parte de vosotros, ¿eh? Hay una persona de vuestro pasado, que están aquí como confirmando un poquito las cartas. Hay una persona de vuestro pasado o una amistad de la persona con la que vosotros estuvisteis en un pasado, que dicen las cartas, que se acerca a vosotros. Se acerca a vosotros y entabla comunicación con vosotros. Las cartas dicen, por vuestra parte, la comunicación no trae ninguna mala intención, ni mucho menos, porque esta persona, evidentemente, se acerca como amistad. Pero esta persona tiene doble sentido. Esta persona le quiere pasar una información a la persona del pasado. Entonces, tened cuidado con esto, porque podría provocar una cierta discusión o un alejamiento con la pareja. Pero bueno, por lo menos las cartas han confirmado de quién sería el que se comunicaría con alguien que tiene que ver con vuestro pasado, ¿bien? Vosotros, si es cierto que no lo hacéis con mala intención, si esto ocurriera, yo soy partidaria de que se lo dijera a la pareja en el momento, pues mira con quién he hablado, pues mira a esta persona que me ha hablado, amigo de fulanito, de fulanita, pero que lo sepa la pareja, ¿bien? Antes de que se pudiera dar algún malentendido. ¿Bien, Scorpio? De todas maneras, ya me iréis contando cómo van surgiendo las cosas. ¿Qué más, corazones? Que deciros que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré, como siempre, encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de enero fabuloso.